¡Suscríbete! ¡China maravita, linda mantilla, flor de vicuña! ¡China maravita, linda mantilla, flor de vicuña! Yo te quiero desde el alba, ¡ay, linda coca mí! Yo te quiero desde el alba, ¡ay, linda coca mí! Cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandito Al año que viene te robarán a los yungas o a churubaní Cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandito Al año que viene te robarán a los yungas o a churubaní Esa mentirosita linda, ¡ay, ay, ay! Bailando, bailando, morenada ¡Hey! 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 Por esa boquita mentirosita Me estás perdiendo poco a poco Por esa boquita mentirosita Me estás perdiendo poco a poco Y en la punta del Tata Sájama Encontrarás otro cocaño Y en la punta del Tata Sájama Encontrarás otro cocaño Coca más cocaína Coca más cocaína Coca es la hoja sagrada ¡Ay, ay, a bolivia! ¡Ay, ay, a oro! Soy verdos, coca Sájama, vive el corazón ¡Uuuuuh!!! Coca más cocaína Coca más cocaína Coca es la hoja sagrada ¡Ay, ay, ay, a bolivia! ¡Ay, ay, a oro! Soy verdos, coca Sájama, vive el corazón ¡Que viva la morenada! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.